Gracias por seguir en sintonía de Avia Yala Televisión. Estamos junto a Erick Valdés, segundo jefe de la misión de la República de Cuba en nuestro país. Hablamos en una primera parte respecto a estos comicios electorales, este referéndum constitucional que se vivió la pasada jornada en el hermano país de Cuba. Ahora vamos a hablar acerca de la región, pero sobre todo de Venezuela. Este embate sin máscaras y sin tapujos que se ve en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Así mismo. El problema está en que, primero, Venezuela es un país muy rico, extremadamente rico. O sea, primera reserva de petróleo del mundo, etc. Los recursos fósiles todavía siguen siendo importantes. O sea, se están desarrollando otras alternativas de recursos, pero los fósiles siguen siendo importantes. Muchas personas, sobre todo los países capitalistas desarrollados, como los Estados Unidos, ya las personas no necesitan un par de zapatos, dos par de zapatos, le hace falta 50, 100 par de zapatos, que sean de moda y bien caro. Entonces, de todo eso hay que producirlo. Hay que producir riquezas. Las casas tienen que tener piscinas. Y tienen que tener 20 cuartos, que sean dos los que viven ahí. ¿Por qué? Porque hace falta ostentar y dar la imagen de la abundancia, de la riqueza. En fin. Esas cosas han obligado a que ellos se sientan con la superioridad suficiente como para poder determinar qué es lo que se debe o no hacer en el mundo. Yo tengo la impresión de que hay que retomar lo que se acordó en La Habana en el año 2014, en enero, en la CELAC, que es que esta región, América Latina, es una región de paz. Nosotros tenemos que entendernos. Tenemos que lograr una cohabitación, una convivencia. De alguna manera, nosotros tenemos que lograr que se evite la guerra. Las guerras son bombas, son cohetes, son niños muertos, son ciudades destruidas. Eso yo tengo la impresión que nadie lo puede querer. Y además, las guerras, todo el mundo sabe cómo empiezan, pero nadie sabe cómo terminan. Y lo que pasa es que la destrucción es tan grande que a veces uno dice, bueno, qué sentido tuvo todo esto. Se ha hecho un impulso notable en los últimos vestigios de guerra, que eran las guerrillas de la FARA en Colombia. Bueno, y a eso se paró. Se acabó. Se logró un acuerdo de paz. Se estaba intentando también con otro grupo guerrilleros de Colombia, que quería parar esa guerra. Y todo el mundo parece que los propios guerrilleros estaban de acuerdo. En fin, tiene que haber un esfuerzo del continente por tratar de parar esto. Esa es la idea. Los venezolanos tienen que resolver sus problemas internamente. Ellos están en una mesa y ven cómo se arreglan. Es un problema de ellos. Cuba no va a intervenir, nos va a decir cómo tienen que hacerlo. Es un problema de ellos. Ellos tienen que solucionar sus problemas. Es verdad que en el mundo hay muchos conflictos. Y las ideas hacen, o las distintas ideas hacen que los conflictos se acrecienten. Como ocurren en nuestras familias, entre a veces con nuestros propios hermanos carnales, ¿no?, o otros familiares cercanos. Que a veces tenemos dificultades, no nos entendemos en un momento, etc. Pero hay que buscar una solución. Hay que tratar de abogar por la paz. La intención nuestra es que exista paz, que se puedan celebrar muchos carnavales en Ururo y en La Habana y en todas partes, en Río, y que la gente sea feliz y que se redistribuya nuestra riqueza, que somos un continente muy rico, con mucha cultura ancestral. Todo eso que facilite el buen vivir. Esa es la intención que tenemos. Pero no puede ser que alguien nos diga cómo tenemos que ser, o que nos quieran sacar nuestra riqueza. Esa es la otra. Nosotros tenemos que distribuir lo que tenemos. Es esto el plan. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención que la línea discursiva, el eslogan, sigue siendo el mismo. Es decir, el comunismo, el socialismo, son el enemigo de la humanidad. Cuando leía Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que fue escrito hace 50 años, realmente la línea discursiva de Estados Unidos era la misma cuando empezaban las sublevaciones del Che, cuando empezaban los movimientos y las nacionalizaciones de la tierra en Guatemala. Es decir, cuando Salvador Allende era presidente de Chile y tocaban la puerta y les decían a las mamás si tienes cuatro hijos, dos se van a ir a la Unión Soviética porque se los van a mandar. Es decir, cosas irracionales realmente. Pero me sorprende que la línea discursiva siga siendo la misma y que siga llegando a cierta parte de la población. Hay mucha mala propaganda. Hace muchos años, hace siglos, a la gente las quemaban vivas por Grecia. Hoy para nosotros sería un salvajismo. O otras cosas que ocurrían en otras épocas. Pero lo que pasa es que el discurso no ha cambiado. Ellos dicen mentiras y hacen ahora mismo, como Venezuela se estaba viendo, primero era ayuda humanitaria, que el país no necesita. Resulta que no necesita tal ayuda, que no es imprescindible. Lo que hace falta es que le quiten el bloqueo. Lo que hace falta es que le devuelvan la riqueza que le están robando. Eso sí hace falta. Con eso se resuelve el problema. Y lo otro es discutir internamente. Interventáneamente, evidentemente, hay personas que no están de acuerdo. Pero bueno, eso es un problema que hay que discutirlo. Hay que buscar una solución. Pero no puede ser eso. Eso lo va a hacer la guerra. O que venga otro, hacérsela. O que le diga cómo tiene que ser. Eso es inaceptable en este momento. Y yo tengo la impresión de que la conciencia se va a ir llamando. Poco a poco se está levantando ya el clamor de que esto pare, de que esto no puede continuar. Yo ni siquiera me voy a alegrar del fracaso que ha tenido rodundamente Estados Unidos y Venezuela en estos días. Y no me alegro porque lo más importante es que no hubiera ocurrido. No es hacer la prueba para demostrarle que se equivocaron y que es un fracaso. Pero como dice el himno nacional de ellos, el bravo pueblo no se rinde tan rápido. Eso no es así. O sea, nosotros no podemos seguir aceptando que vengan de afuera y decirnos qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacerlo. Ese es el gran problema. Y sobre todo también tenemos riqueza y tenemos que vivir de eso. Igual que tienen otros países. Nosotros no alegramos mucho la riqueza que tienen otros estados, otros países. Pero hay que buscar una solución para que la vida sea mucho más armónica, mucho más feliz. Hay muchas enfermedades en la tierra todavía. Muchas, muchas enfermedades. Muchas necesidades comunes. Hay problemas climáticos muy serios. Lo estamos viendo todos los días. Y en todos los países. No solamente hasta en Estados Unidos. Bueno, mire, esas son las cosas que en común tenemos que enfrentar. En común tenemos que ver cómo resolvemos esto. Debiéramos pensar de alguna manera cómo establecer nuevas pautas. Pero nuevas pautas de desarrollo. No hacia atrás. No puede ser que Naciones Unidas, los organismos internacionales se conviertan en puntos o en lugares donde existen países que dominan y deciden qué es lo que los demás tienen que hacer. Eso no puede ocurrir. Ahora, para terminar, se hace difícil de repente encontrar una solución y una búsqueda de diálogo cuando hay un grupo de países como es el Grupo de Lima, que claramente están alineados a Estados Unidos, con grandes referentes además, grandes, entre comillas, como Bolsonaro, Iván Duque, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que se van a reunir justamente con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en estos días para definir, y con Juan Guaidó, el autoproclamado, para definir cómo sigue esta intervención. Es muy complicado cuando el bloque regional no acompaña a un proceso de diálogo, sino más bien busca la destitución de un presidente. Bueno, los Estados Unidos han hecho una gran alianza contra Venezuela y han logrado que un cuarto, la cuarta parte, no llega a la mitad, de los países que se representan en Naciones Unidas tengan esa dirección. Y en América Latina hay un grupo de países, efectivamente, que está asociada alrededor de una cosa, se llama el grupo de Lima, pero existen otros organismos internacionales, muchos más potentes, muchos más abarcadores, muchos que pertenecen a todos, la CELAC. Hay otros organismos que determinan, no puede ser que cuatro paisitos, vengan a decidir y a ser payasadas, como dijo ayer el presidente nuestro, Díaz Canel, que habían ido a Colombia a ser una payasada, es una cosa bufonesca, en el concierto aquel, el presidente, tratando de estimular la guerra, ¿qué cosa es eso? Eso da pena, y realmente es una vergüenza, algún día le van a pasar la cuenta a los pueblos, a esa gente, y le van a decir, no, usted no nos representa, pero eso es un problema de tiempo. Ahora, lo más importante hoy es evitar la guerra, es elaborar la paz, es tratar por todos los medios de que no vaya a haber invasión, porque repito, se caen, empiezan a caer los cohetes, los cohetes a nuestros hijos están en el aire, hace falta que se desviguen, vayan al mar o que desaparezcan, si caen los cohetes, después es más difícil, de eso va sembrando odio, los cohetes no vienen con nombre y apellido, ni la bomba, esos caen, entonces mataron a mucha gente, esa cantidad de gente que mueren, después que viven con odios, y entonces esto no se acaba, si no miren en medio deliente, ¿cómo se resolvió lo de Libia? ¿o es que está resuelto? ¿cómo se resolvió lo de Irak? ¿cómo se resolvió el Afganistán? ¿cómo se ha resuelto Siria? ¿cómo quedan esos países? Países lindos, países prósperos, países que tenían un desarrollo, ¿cómo están hoy? Eso es lo que queremos para América Latina, no solamente para Venezuela, para América Latina, o es que la guerra nada más que va a ser en Caracas, nadie piensa que la guerra se va a extender, hay que ser tan tonto para imaginar que esto va a ser allí nada más, y ya quitamos a Maduro y se acabó, y los demás, de brazos cruzados, qué bien, eso yo tengo la impresión de que de alguna manera hay que evitarlo, hay que tratar de entendernos, hay que seguir trabajando contra el SIDA, hay que encontrar vacunas contra el cáncer, hay que lograr que todo el mundo sea feliz, pero no puede ser solo la base de la guerra. Muchas gracias, por haber estado junto a nosotros, y cuando guste, las puertas de Avellala. No es la primera vez y no va a ser la última, me tendría muchas megas. Perfecto, muchas gracias, estuvo junto a nosotros, Erick Valdés, segundo jefe de la misión de Cuba en Bolivia.